La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, asintomática, hasta que se produce una fractura. Es importante recordar que se ocurren generalmente ante traumas menores, por ejemplo, al estornudar o al inclinarse para cargar o tomar en brazo a un nieto, etc. Estas las denominamos nosotros fracturas por fragilidad ósea y ocurren predominantemente en mujeres y hombres mayores de 50 años. El problema es que cuando ocurre un primer episodio, se duplica el riesgo de una segunda fractura con las complicaciones que esto conlleva. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, un dolor incapacitante, también pueden provocar alta morbi-mortalidad, también discapacidad y finalmente una pérdida de la independencia. Es por esto que es importante y yo los animo a consultar para hacer un diagnóstico y ojalá un tratamiento lo más precoz posible.